Capítulo 4 ¿Quién es ser un adulto? Segundo diccionario, se llama adulto a la persona o organismo que ha alcanzado su pleno desarrollo físico y mental. Pero, ¿qué es ser un buen adulto? ¿Es aquel que tiene una casa grande, un coche del año, poder, el reconocimiento y admiración de sus semejantes? ¿O quizás, ser un buen adulto es llegar a ser el hombre que enormullezca al niño que alguna vez fuiste? Podríamos pasar horas filosofando, pero en este momento hay una fiesta en el fondo de la calle por todos los días. Tenemos un chingo de drogas al gol y un ejército de morras guapas que Dios sabe de dónde salieron. Así que, no sé por qué estamos perdiendo el tiempo con este intro. Empiezo. rounded por los beats. Adul tos. ¿ sudden lo dice? Adul tos. Adul tos. No soy fan de vestir como Dios mate Aún la pincha de amigos me sigo miento grande No necesito cola de cristal en mi destino Ya vengas que ero guay en el camino Hasta que te he vivido Mientras sos un jugo en vino Desde que si ero un divino Prodoban un respiro Tristar este tremido Y no ocular estrés Da absolutamente todas las ideas en esta vez Una mano en la bebida Otra sigue todo el gesto todavía Y en esta vida esta canción que no amanezca Y no sigo veo a mis amigos Acabándose las vidas como en el coronavirus Comenzamos celebrando el martes que estamos vivos Y haciéndose nada correo Y aquí seguimos Expiring all my joy ¿Cómo está la Ciudad de México? ¡Está bien! ¿Qué dicen? ¡Adultos! ¿Qué dicen? ¡Adultos! 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 ¡Muchas fiestas no hay nada que hacer! 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 Drogas, morras, algo de bebé Mucha fiesta, no hay nada que hacer Mucha fiesta, hasta el amanecer Drogas, morras, algo de bebé Bienvenido a Buenos Aires, a Puerto Espec Drogas, morras, algo de bebé Drogas, morras, algo de bebé Llevo veinte años diciendo que es la última vez que lo hago Y en mi estómago un dragón amarrado a la calle bajo Y hoy no se puso el asigno de los tacos ¡Carajo! Con esas vacías en lugar de billetes Vió mi suerte desvanecerse con pastilla de Alcacete Cinco a.m. en el pasillo, mi vecino en ropa deportiva Los que pino contraídas ya no puedes beber Como lo hacías, sabes, ya no tienes veinticiente Ya no tienes tanto amante Responsabilidades, metas, planes Tú eres un adolescente, contórmate ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.